¿Te acordás cuando éramos chicos? Dejábamos la bicicleta en el jardín de la casa. Ir a una salita de barrio era exactamente lo mismo que ir a una clínica privada. Tenemos que recuperar esa salta. Soy Fernando Serega, candidato a senador provincial. Partido Propuesta Salteña. Fernando Serega, senador. Álvaro Ulloa, diputado. Marcelo Guerrero, concejal. Lista 552. Somos la alternativa. Javier David, diputado provincial. Alejandro Sannillán, senador provincial. Frente Salteño. En el Partido Renovador de Salta. Queremos hacer muchas cosas. Y con tu voto, vamos a poder. Alfredo Puig. Serio. Con honestidad. Con honestidad, esfuerzo y trabajo. Si se puede. Coalición Cívica. Arimid Salta. Lista 547. Javier David, diputado provincial. Ricardo Villada, concejal. Frente Salteño. Quiero seguir siendo tu empleado. Para seguir luchando por la cultura, la educación y el trabajo. Para seguir luchando por vos, juntos a la par. Jorge Guaymás, diputado provincial. Lista 60.